La participación de nosotros es el adulto mayor de la cultura de Caimancito. Venimos de Caimancito. Bueno, estamos acostumbrados ya de participar. Somos adultos mayores y participamos porque nos gusta. Y porque hemos sido muy bien invitados con la profe Montenegro, que está la cultura de Caimancito. Así que hemos preparado para venir y hoy queremos ser un éxito acá. Y bueno, todo depende de los jurados, depende de la suerte que uno tenga de cada uno. Es que eso lo llevamos nosotros en el alma. Me llamo Ignacio. Estoy participando aquí por los Juegos Evita de Coya. Y soy del Centro Artístico Cultural Pelpelá. ¿Cómo se ha preparado? ¿Vas a bailar sola, acompañado? Voy a bailar acompañado. Vamos a bailar una cueca tradicional y nos hemos preparado. Yo digo que bien. Vamos a bailar zamba con gato. Ya nos venimos preparando desde hace mucho para este encuentro. Con los chicos, con mi profe, todo. Venimos ensayando desde hace mucho ya. Pertenecemos al ballet Sentimiento Criollo, dirigido por la profe Silvia Costa. Somos de San Pedro, del ballet de Ciudad de Guaynico. ¿Cómo ha sido la preparación para esta fecha? Tuvimos mucho ensayo con los chicos. Tarde, noche, ensayando. ¿Quién van a bailar? ¿Con quién van a bailar? ¿Saben los competidores? Cueca. Cueca Norteña y Cueca Coya. Hacemos coreografías tradicionales de acá. Tal y cual son, así las hacemos.